Muy buenas tardes a toda la nación, guinda previa al juego número 22 en la campaña para tomateros de Culiacán hospedando a los águilas de Mexicali, serie nos volvimos locos señor Duño, Lenin te saludo con gusto Fernando también haciendo posible esta previa Una serie de promociones por demás interesante, más allá de lo que representa la serie actual para quienes tengan la intención de asegurar lugares, etcétera de cara a la siguiente campaña esta es la serie en la que pueden hacerlo con grandes descuentos y sobre el terreno los águilas de Mexicali, uno de los equipos que mejores han jugado en la historia de este parque hablando claro de los posibles rivales Vamos a platicar lo que pasó ayer, como llega en este compromiso Tomatero sigue sin tener una mala racha en la campaña, Lenin no han ligado 3 victorias quiero decir 3 derrotas en ningún momento en rol regular pierde los primeros 2 contra los cañeros, de repente ligas 16-0 consecutivos no puedes timbrar carrera y sin embargo ayer detona la ofensiva de los tomateros de Culiacán algunos ajustes en el line-up, fue titular José Carlos Ureña, etcétera, etcétera y el equipo genera esa dinámica ofensiva de la que hemos platicado con la velocidad, los robos de base, tocar la pelota, toque sacrificio, además de para envasarse y una vez más detonando con el poder par de cuadrangulares todo el folclor que tiene en su capacidad ofensiva Culiacán se desplegó ayer para terminar con esa sequía de no poder timbrar y tienes una contundente victoria sobre los cañeros de los muertos Habiéndolo dicho en otras ocasiones Pablo, cuando tú tienes una forma de hacer carreras exclusiva batallas cuando de pronto el rival se te impone ante esa fórmula en el caso de los tomateros hoy el equipo es líder en hombrones pero el equipo también es líder en toques de sacrificio y es sublíder en robos de base ayer se dieron cuadrangulares, se tocó de sacrificio y se robaron colchonetas es decir, estás a un pequeño ajuste de lograr encontrar la fórmula del carreraje ayer fueron 8 al final para el equipo de los tomateros de Culiacán victoria importante porque me parece es en este momento la diferencia entre preocuparte por la zona baja o por el contrario, que todavía es latente seguir ya aspirando a la zona alta del estante Para obtener estos resultados y con lo que relatamos de la ofensiva un mínimo común denominador con los tomateros este año ha sido el picho ayer José Luis Bravo otra vez entregó una actuación sublime le faltaron dos tercios para tener una tercera apertura cibermétricamente de calidad pero lo que hizo en el diamante indudablemente fue de una calidad superlativa está convertido en una auténtica realidad hoy va a lanzar, ya llegaremos al juego de hoy, Manny Barreda pero lo que están haciendo José Luis Bravo, Víctor Castañeda lo que viene quizá un poco detrás en el tema edad pero ya con hechuras importantes con Manny Espinosa Edgar Arredondo que en el proceso también va increchando me parece que dan un presente y un futuro muy prometedor a tomateros y con ese trabajo de repente un relevo no situacional sino de stopper, clutch para detener ataque a los rivales lo hemos visto con Roel Ramírez que otra vez ha lucido luce mucho más fuerte que la campaña anterior parte de un bullpen que también ha permitido a los tomateros de Culiacán sostener todos y cada uno de los juegos de la campaña en una posibilidad de remontar, de ganar, aún en las derrotas mantener latente esa posibilidad eventualmente evitas la limpia te mantienes en el quinto lugar en solitario solamente un juego atrás de tres equipos que comparten el subliderato y uno por encima de Obregón y de Hermosillo que están en la persecución de los guindas clave ya prácticamente en cuanto a mi respecta para lo de ayer cuarta baja recibe escarrera pero Mochis tenía corredores en primera y en tercera con un out y logra José Luis Bravo parar el daño séptima baja recibe escarrera y tras recibirla Mochis tenía corredores en tercera y en segunda con solo un out en la pizarra y es allí donde Roel Ramírez baja la cortina es decir un equipo que sabe frenar al rival es lo que también tuviste ayer el rival en turno de los aires en Mexicali han batallado mucho, esperan el retorno de Roberto Vizcarra veíamos que no estaba todavía en la plática previa con los umpires fue entronizado, enhorabuena, felicidades en el salón de la fama del béisbol mexicano pero Mexicali ha tenido un inicio frío ocho ganados, quince perdidos están en el sótano del standing de la liga mexicana del pacífico de repente ligaron cuatro series perdidas consecutivas incluyendo una limpia en Guasave ganaron su única serie de la campaña que fue en contra de los mayos en Abujoa pero pierden las dos más recientes hospedando a los cañeros de los mochis y también a los charros de Jalisco han batallado particularmente en gira con tres victorias y siete derrotas esto fuera de Mexicali solamente Monterrey tendría un peor récord para un visitante con marca de 2-9 los águilas tienen 3-7 para mí en este momento si tú pides en base al standing la sorpresa agradable y la no agradable para mí la no agradable es decir la negativa es Mexicali porque tú ves el roster y yo diría el equipo luce ¿no? o el equipo se ve bien no ha terminado de carburar sobre todo en zona de line-up que curiosamente cuando uno lo ve pensaría que quizá va a ser una de las fortalezas no han terminado carburar y eso es lo que le ha terminado por costar algunos juegos los águilas son penúltimos en bateo 230 solamente superan al charros de Jalisco que promedia 201 milésimas pero tampoco han tenido un gran aporte en cuanto a cuadrangulares 12 en la campaña superan solamente a 4 equipos en fin han batallado ofensivamente hoy envían ellos al centro del diamante Eduardo Vera que en 2020 fue campeón de efectividad en Liga Mexicana del Pacífico Eduardo Vera curiosamente porque él ha estado constantemente en rotación de Liga Mexicana del Pacífico pero no se encuentra los tomateros de Culiacán desde hace muchísimo tiempo es decir por X o Y circunstancia no le ha tocado lanzar desde el 2018 contra los tomateros de Culiacán un 30 de octubre del 2018 ya lanzó en los siguientes años pero por X o Y no se había encontrado al equipo Guinda en sus aperturas hay una muy buena que perdió las otras 3 y ha tenido un poco de mala fuerza 0-4 en 4 salidas para Eduardo Vera del otro lado lo de Manny J y Manny Barrera lo hemos platicado su más reciente aparición primero que nada el tema de que toma un receso muy merecido necesario con Cañeros de los Mochi luego va lanza el verano playoff toma su receso reaparece con su primera apertura desde el bullpen desde el 2015 te habla de que necesita ir poco a poco paulatinamente y lo hemos visto en una mejora ascendente que es muy clara muy evidente su última aparición un primer inning quizá de pesadilla pero otro serpentinero pudo haber sucumbido incluso voltear al bullpen al dugout y pedir su salida no fue el caso de Manny que te termina entregando 7 entradas vamos otra vez al término cibermétricamente hablando no es una apertura de calidad porque toleró 4 carreras pero te tiró 7 y desde los cuales 6 fueron consecutivos sin permitir daño está claro que Manny Barrera poco a poco va alcanzando el nivel al que ya nos tiene acostumbrados en su primera apertura 4 bases por boli yo lo decía no me preocupa porque es un tema que sabemos no va a tener es un problema que no va a tener después estaba prácticamente en una apertura de pretemporada ese día por eso es que tuvo quizá ese conflicto tras un relevo después viene la salida ante los mayos un primer capítulo de madruguete y lo que hace después es muy bueno es un pitcher que en el proceso para lo que lo quieres que es más importante aunque el resultado del día va avanzando y eso es lo más importante hoy va Manny Barrera contra Eduardo Vera es el duelo de pitcher anunciado para la corte rápidamente platicar lineups ayer hubo muchas modificaciones que fueron pertinentes le han dado resultado a tomateros durante toda la campaña ese tipo de modificaciones hoy Malle Smith repite en el central Chuyito Favela al izquierdo Tano Elizalde a un hit de 600 en su carrera en el jardín derecho repite Peter O'Brien como cuarto cañón en primera hoy el cambio es verlo Andrés Álvarez como quinto en el orden y vuelve al campo corto sexto Thomas Dillard como designado séptimo Luis Roberto Verdugo hoy en tercer base con Aliz Solís octavo el receptor y cierra Ramón Ríos en la intermedia por el lado de los caballeros águilas Norberto Beso va al izquierdo Moisés Gutiérrez a la intermedia Reinaldo Rodríguez de las caras que no han terminado carburar pero que es una pieza importante va a la inicial Kenneth Vargas será el designado lo están usando como quinto bate Alex Flores su catcher Janjervi Solarte será el sexto en la antesala Jenny Kerrigan va al jardín central Leo Eras va al jardín de la derecha y Milan Tolentino va al campo corto fue la primera elección de un draft para los águilas de Mexicali primera elección general hoy lo van a estar usando en el campo corto con Eduardo Vera en la loma 7 de la tarde 5 minutos los invitamos ojalá nos puedan acompañar primero de la serie los águilas de Mexicali visitan a Tomateros de Culiacán gracias a Fernando por hacer posible esta previa Lenin la invitación ojalá nos puedan sintonizar también estaremos a través de la mexicana en la señal de radio 17-16 el récord contra Mexicali en la historia del nuevo parque de los Tomateros es uno de los rivales que mejor han jugado aquí de hecho el año pasado en un año complicado Tomatero rompió una racha de 3 años sin poderle ganar una serie aquí a los caballeros águilas en fin nos saludamos a la 7-0-5